¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando del día. Yo ahora mismo no sé ni en el día que vivo, pero bueno, pronto me tendré que readaptar y estaremos juntos poniéndonos al día de todas las cosas que están pasando. He visto que Grefg le ha vuelto a liar el cabronazo, pero bueno, aquí estaremos para comentarlo. Pero anoche, esta noche hemos dormido muy poco, ¿vale? Esta noche dormimos casi nada prácticamente porque a las 2 de la mañana de aquí habíamos quedado con Plex para que Fran tuviera una videollamada que me encantó, me pareció espectacular. Además luego también estuvimos hablando con Plex en videollamada después del directo, ¿vale? Y me pareció un encanto de chaval, me ha caído súper bien. Ya me caía majo, ¿vale? Ya me parecía majo, ¿no? Cuando lo veía y tal, pero ya lo puedo confirmar, ¿vale? O sea, un chaval majísimo, me encanta conocerlo, me encanta echarla con él. Y bueno, por ahí he puesto algunos clics en Twitter y Fran ha publicado la entrevista completa en su canal de YouTube, os recomiendo que la veáis. Y pasó algo mientras que estábamos, bueno, justo cuando empezaba la entrevista con Plex. Hay algo muy curioso, ¿no? Y es que en España eran las 9 de la noche que era a la hora a la que teníamos programada esa llamada. Y resulta ser que a las 10 minutos, 15 minutos de comenzar esa charla con Plex, sale una entrevista en El Mundo, en la otra crónica, que estábamos esperando porque nos lo habían filtrado. De hecho yo le pregunté a un contacto y me terminó de confirmar que esa entrevista de Yuyi se iba a publicar en la otra crónica del Mundo y que, bueno, que la estaban revisando, ¿vale? Que la estaban revisando, a ver, yo entiendo que es que la estaban revisando por parte del periódico legalmente, ¿no? Que no dijeran nada que les pudiera perjudicar o algo por el estilo. Y de hecho, leyendo la entrevista yo creo que se han hecho algunos cortes, ¿vale? Yo creo que se han hecho algunos cortes porque, bueno, por algunos temas que, bueno, por algunos temas, ¿vale? Pues creo que faltan cosas que seguramente ella haya comentado en esta entrevista. Yo no sé si Fran va a comentar algo de esto. La verdad, tampoco sé si debería hacerlo o no, porque, bueno, déjala, que diga lo que quiera. Tampoco considero que deba ponerse a pelear y entrar ya en temas, a lo mejor, más delicados, más escabrosos y ponerse al nivel de pelear con una persona que, lo voy a decir así, pero no está atinando mucho en sus declaraciones, ¿vale? Y de hecho, hay unas cuantas de cosas que ya las analizaremos bien, más profundamente, ¿vale? Que, bueno, en las que se está contradiciendo. No es una persona que esté calculando bien todas sus declaraciones y todos los movimientos que está haciendo. No sé si me entendéis, ¿vale? Por ejemplo, en las respuestas de Instagram que hemos estado viendo durante estos días, ¿no? Que ha estado haciendo, tanto ella como su pareja, ¿no? En Instagram y en TikTok respondiendo comentarios, ¿no? Se han dicho cosas como que sus hijos estaban con ellas, tan felices como siempre. Sape estuvo el otro día en mi canal principal, ¿no? Y estuvimos viendo que parece ser que no es así, ¿no? Y por lo que tengo entendido, Zorro tampoco está muy contento, ¿vale? Y tan feliz, como está diciendo ella en la caja de comentarios, ¿no? De esas fotografías y esas respuestas que está dando en Instagram, ¿vale? Y luego, respecto al trato que ha tenido por parte de Fran, también hay un montón de contradicciones. Hemos visto comentarios en estas respuestas de Instagram en las que hacía alusión a que Fran la ha tratado muy mal, que podría destruirle. Y también esto ha estado diciendo cosas parecidas en la entrevista, ¿no? Sin embargo, tenemos una conversación que el otro día Fran publica cuando... Bueno, un pantallazo, ¿no? Que publica Fran cuando está con Grefg. En el directo, en el que Yuyi le está diciendo, pues mira, oye, agradezco mucho como me has tratado siempre. Siempre ha sido muy bueno y tal, ¿no? Lo valoro mucho, ¿no? Como te has portado conmigo y tal. Quiero siete millones y medio, ¿no? Por el santuario. No cuadra una cosa con la otra. O sea, te has tratado bien, te has tratado mal. Como te has tratado. Los hijos están contigo, no están contigo. Querías el dinero, no querías el dinero. Y bueno, básicamente, sí que se sospechaba de algunas cosas que podría Yuyi salir a decir, ¿no? En base a quejas hacia Fran. A mí, sinceramente, no me cuadraba en el sentido de que... Bueno, lo que pensábamos que podría decir en esta entrevista, ¿no? Y las cosillas que nos iban filtrando... Sinceramente, no me cuadraba en el sentido de que no la hubiera dejado en buen lugar, ¿vale? O sea, tampoco la ha dejado en buen lugar. Yo creo que esta declaración es que ha dado, ¿vale? Cuando conocí a Chris, Fran redujo mi pensión a 100.000 baht. Unos 2.500 euros. Y luego todavía la rebajó más la cantidad. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados era muy distinta a la que tengo ahora. O sea, te está dando 2.500 pavos. 2.500 pavos. Que esa pensión ya en España... Para los que me estáis viendo de España o de América... ¿Qué es una pensión? Me cago en 10. Yo no cobraba eso. Yo no cobraba eso cuando trabajaba en la fábrica. No, ni la mitad, ¿no? Una pensión de 2.500 euros. Pero ella le estaba pidiendo que se la aumentara porque, oye, tiene que adaptar su nivel de vida. ¿Sabes? Es como... Joder, macho. O sea, es que me estás diciendo que le... Me estás diciendo en la entrevista que... Bueno, que Fran le estaba dando esta pensión. Que, bueno, yo tengo entendido que tampoco es que sea así. Sino que había más cosas, ¿no? Y que era más todavía. O sea, que no solamente aparte es el tema de la pensión. Sino otras cosas que pagaba Fran y demás. El propio Sape lo estuvo diciendo el otro día, ¿no? Y que no está solamente el santuario. Que hay más propiedades, ¿no? La movida es que... La movida es que, bueno... Joder, a ver... Decir que... Decir que quieres que te aumenten la pensión. Tu ex marido. Con el que no estás de hace ya... Pues más de una década, ¿no? Se separaron antes de lo de la cárcel. Aún con lo de la cárcel, Fran... Todo el mundo sabe. Es de público conocimiento cómo se portó y cómo llevó el tema de la cárcel. ¿Vale? Ya no solamente la lucha mediática, ¿no? Hasta que consiguió ayudarla. Sino también el tema de irse todos los días a Bangkok. A pagarle... A pagarle los alimentos. A cuidarla en la cárcel y todo el rollo ese. Que estamos hablando que son... Tres horas para allá. Y tres horas para el santuario. O sea, Fran se hacía seis horas de coche todos los días. Seis horas de coche. ¿Vale? Para que estuviera más o menos aceptable en la cárcel durante seis años. Haceros las cuentas ustedes de otra ciudad que esté a tres horas. Y otras tres horas de vuelta de vuestra casa. Y calcular el gasto. ¿Vale? O sea, es que es tremendo. Es que es tremendo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que mienten unas cuantas de cosas, ¿vale? Que yo ya no voy a entrar. No sé si Fran querrá aclararlas, ¿vale? Por ejemplo, afirma aquí que tiene esta relación con esta persona desde hace poco. Sin embargo, bueno, esto lo puedo decir porque lo pone en su cuenta de Instagram. O sea, Yuji hace poco en su cuenta de Instagram celebraba el año con su pareja, ¿vale? Y aquí, pues, te está diciendo que llevan apenas unos meses, ¿no? ¿Por qué creo yo que es esta mentirijilla? Porque esta mentirijilla yo creo que va porque Yuji va... En la entrevista esta a lo mejor tenía el pensamiento, no lo sé, a lo mejor tenía el pensamiento de echarle en cara a Fran, pues, algunas cosas. Y entonces, si no decía esta mentirijilla, pues, la cosa no cuadraba, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que le puso un alquiler a Fran por el santuario por si había algún problema con los animales, legal o lo que sea, que no le pidieran responsabilidades a ella que con los problemas que ha tenido, pues, evidentemente, no quiere volver a la cárcel, ¿no? Entonces, le puso un alquiler a Fran, pero ahora, pues, básicamente, le está pidiendo esta pasta, ¿vale? Le está pidiendo esta pasta porque ella considera que es como la... A ver, en España se dice tenerlo cogido por los cojones, ¿no? Esto lo tengo cogido por aquí por los cojones y aquí en la entrevista, pues, lo llama seguro de vida, ¿vale? O sea, para asegurarte, o sea, que te está pagando ya esa pensión y dice que como no te la quiere subir, pues, para asegurarte, pues, utilizas ese seguro y le pides 200.000 pavos. Más todo lo que tiene. Pero bueno, familia, yo no sé si Fran hablará sobre esto, ¿vale? Hay aquí algunas declaraciones que la verdad es que son increíbles. No sé, me imagino que esto ahora en las próximas horas, cuando empiece el día en España y demás, pues... Se irá siendo más viral y seguramente más medios se irán haciendo eco, ¿vale? Yo tengo que aprovechar el día hoy al máximo. Tenemos muchísimas cosas que hacer, ¿vale? No sé si Fran querrá aclarar esto, ¿vale? Ahora también os recomiendo que hagáis, por ejemplo, el canal de Ricky, que me estuvo hablando ayer, el canal de Ricky, el periodista, ¿vale? Que ha estado rescatando algunas entrevistas antiguas de Yu-Gi, ¿no? Y bueno, hay gente que está rescatando algunas entrevistas antiguas de Yu-Gi y creo que de ahí vamos a poder sacar y ir formando este puzzle, ¿no? De piezas que no encajan. Familia, ¿qué os parece todo esto? Por favor, comentar con mucho respeto, ¿vale? No insultéis a nadie, no os metáis con nadie, ¿vale? Comentar con respeto. Pero decirme ustedes qué os parece, ¿no? O sea, qué os parece, ¿no? ¿Cómo van las cosas estas de las pensiones, no? O sea, cuando te divorcias de una persona, tienes que asegurarte que esta persona toda la vida te pague una pensión. De 2.500 euros o irla subiendo, si tú quieres ir subiendo tu nivel de vida. ¿Cómo lo veis, no? Si tú has apalabrado con esa persona en la confianza, ¿no? Oye, pues mira, el santuario ponlo a tu nombre porque yo no puedo, no puedo tener tierras en este país. En el momento que puedas pasárselo a los niños, se lo pasa. Pues mira, no se lo voy a pasar a los niños. Te cobro 200.000 pavos y ya se lo pasas tú. Familia, os estaré leyendo la caja de comentarios. Os mando un beso enorme. También estar pendiente del canal principal que acabamos de subir un vídeo, ¿vale? Y durante las próximas horas se sube otro, ¿vale? Es que ya sabéis que voy grabando, voy grabando cosas y la verdad creo que os quedan un montón de vídeos todavía porque salgan por aquí. Pero bueno, como también estoy de viaje y demás y sabéis que tardo muchos días en volver, ¿no? Bueno, tardo como dos días en volver, pues así tenéis contenido que se vaya subiendo, que los editores se estarán encargando, ¿vale? Prometo poner más días en la salsería y en TeleSalseo cuando vuelva, ¿vale? Creo que tampoco es que esté pasando gran cosa, ¿vale? Y os mando un beso enorme y que os quiero muchísimo. Un beso, guapos. ¡Gracias!